No, 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 aquí estás, güey. Bueno, mira, enséñame el bote. ¡Hey, Ariel! ¡Ariel, enséñame el bote! Enséñame tu bote, ven. Es que ¿por qué no eres diario de amigo contigo, güey? ¡No mames, está entrando! ¡Ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Ariel, enséñame el bote, ven! No, güey, es que... ¡Vamos, güey! ¡Vámonos, güey! Mira, es que primero, venga, güey. ¡No, güey! Ya sé que no, porque no te hagas nada, güey. ¡No, güey! Pero, ¿cuál es línea? Vamos, 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 ya. ¡Vamos, güey! ¿Ya no está lleno? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No te hagas, que vea! Vale, güey, güey, yo lo veo acá. ¡No se ve da un... ¡Dale! ¡Yo, pusele! ¡No para meter un niño! ¡No, mames, chulale! ¡No mames! ¡Sí! ¡Dale! ¡Ves, pero esa no vuelve, no mames! ¡No, mames, está bien! ¡Dale, pues! ¡Dale, pusele! ¡Dale, está puja acá! ¡Tambio, Scalp! ¡Cuál es! ¡Cierra! ¡Cip! ¡Gol! ¡Cup! ¡Vámonos! ¡Gol! ¡Daño, atrás, atrás! ¡Vive! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué hermoso! ¡Pégale bien, cabrón! ¡Cierra los ojos y suelta el embretazo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Vola, bolero! ¡Anda, bolero! ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 ¡Ya! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ah, ya están! ¡Aquí estoy yo, güey! ¡Ya no te preocupes! ¡Ya! 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 ¡Dale! ¡Bailarina por allá! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 Si ve que te desmala la lámpara y la sangre malda, ¿ya aquí está? ¡Ah! 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 ¡Sigue! 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 ¡Gracias! 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 Sí, güey. Acá se te acaba el margen, ¿no? No, no, no. Estas madres se sienten luego, ¿eh? Yo, yo te voy así. Tú también, güey. Venga, le voy a guiar tú. Sí, güey. ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh! 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 Yo voy, si quieren. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Fuera. Fuera. ¡Fuera!? ¡Dime cabrón, allá les están listando! ¡Dale! ¡No puedes hablar! ¿Dale? ¡Vale! ¡No es que les pasa, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cada quien! ¡Gracias! 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 Gracias.